¿Qué tal, bros? Aquí estamos en otro gameplay más de Dojo Online. Bueno, pues, este, aquí nos quedamos, aquí recién. Y, pues, ¡vámonos! ¡Órale, bitch! ¡Oh! ¡Cállese, pito! Tenemos que ir a un lugar. Bueno, vamos a un poquito de desmadre. A la verga, ¿vió en eso? ¿En eso? ¡Putos! ¡Dejen a mis chompas, negras! A la verga... ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ok. A ver, hijos de la bitch, explosionen. Ah, no, pero es que... Sí... Bueno, pues, se murieron. ¡Chígane a su madre! ¡Tú, muerte! ¡Órale, puto! ¡Puto vato invencible! No tardan en venir más vatos, eh. ¡Órale, ustedes, muérense! ¡Qué pedo era en su abuela! Ok. Pues ya vi que no se mueren. Vamos a agarrar los escopetazos, hijos de Alarrieto. Para haberse comido a mis chompas. ¡What's up, men! ¡Órale! ¡Ay, güey! ¡No mames! Una hermana, ¿no? ¡Órale, puto! ¡Ay, güey! ¡Aguanta! ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Chugar a tu madre, güey! ¡Tú también! ¿Hay algún otro hijo de la riata que quiera morir? ¡Excelente! ¡Una chica! ¡Bávate en su mierda! ¡Y por si viene algún hijo de puta! Bueno, pues ya mate a todos. No alcancé a salvar a mis chompas. ¡Ni pedo! El intento se hizo, ¿no? A ver. Es que no mames, está cabrón el pedo. ¡Oyes! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Negra! ¡Muerte! ¡Muerte! Bueno, este... Pues vamos a iniciar con la... ¡Ah! ¿Quieren ver una nueva arma que tengo? Chéquense. Bueno, esta baja 900. Pero esta baja 800 y es de una sola... Bueno. Está bien, perra, Irene. ¡Eh, tú! ¡Eh, tú! ¡Tú! ¡Estoy hablando! Al brazo y la cabeza al mismo tiempo, eh. ¡Eh! ¡Chupato! Muy bien. ¡Vámonos! Tenemos que hablar con un pendejo que no sé quién sea. Pero, pues vamos. ¡Órale! ¡Puto! ¡Órale! ¡Te mocho la cabeza y te aplasto! ¡Eh, pichinero! ¡Ah! 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 ¡Ale, pichinero! ¡Órale! A tu hermana, vele, pichinero a su madre. Ahora, vamos a calar la... La hecha grandota. No la he calado. Vamos a ver qué show. Se ve loca, eh. Se ve loca. Ok, vamos allá abajo a hacer desmadres. Ok, vamos a hacer... A ver, putos. ¡Cáigale! 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 ¡No hay putos! ¡No hay nada detrás de mí! ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Cáigale! ¡Ah! ¡Ja! ¡Uh! 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 ¡Vámonos! ¡Vamos aquí! ¡Putos! ¡Cáigale! ¡Órale! ¡Órale! ¡Me violan! Ok. ¿Por qué quiere estar castrándome el churro, eh? ¡Excelente! Vamos a ver acá. ¡Órale! ¿Dónde hay más juntos, eh? ¿Dónde hay más pinches vatos juntos? Ahí hay unos pinches vatos juntos. ¿A qué hinchido? ¡Órale! ¡Excelente! Bueno, pues ya vamos a dejar de ser desmadres. Y vamos a... Voy a arreglar la katana. Es la que menos... Pero hasta ahorita es la que necesito nada más para... Ahí hay cosas, pero no quiero ir. A ver. ¡Ale! Tengo que ir allá arriba. ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah, su nada está allá! ¿No puede ser más cerquita eso? ¡Uah! Creo que sí alcanzo. Ok, no lo alcancé. Debe ser por aquí. O algo así, ¿no? ¡Ah, ya vi! ¡Ese se hacen screed en zombies! ¡A huevo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ándale! ¡Súbete! ¡Pah! ¡Chingaraje! ¡Qué pinche miedo! ¡Qué pinche miedote! ¡Troy! ¡Le he dado muestras al Dr. Camden! ¡Ahora voy a hablar con el Sai! ¿De qué vas a contar? ¡Planos! ¡Todo! ¡Nos vemos luego, Tray! Aquí, Crane. ¿Me recibes? Kyle Crane. Puedes oírme, ¿verdad? Rice. ¿Dónde estás? Exactamente donde debo. En la cima de mi torre. Claro que la mía aún no está terminada. Pero aún así, sirve como homenaje al caos. A la entropía. A lo que es no tener más ley que la de uno mismo. ¡Te voy a matar! ¡Por lo que le hiciste a Jade! ¡Por todo! ¡Te voy a matar, cabrón! Confiaba en que esa fuera tu intención, ¿sabes? Tú y yo estamos en guerra. Una guerra entre filosofías opuestas. ¿Entre qué visión del mundo es la correcta? Vamos, Crane. Ven a desafiarme. ¿Qué es eso que les gusta tanto decir a los estadounidenses? A ver si te atreves. ¿Sabes qué? Déjalo estar. No hay ninguna guerra. Solo es la opinión de un tarado. Vete al diablo. No, 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 no. No me voy a ir al diablo. Pero sí que me voy a ir de jarran. He hecho un trato con nuestros hermanos del Shai. Y gracias a tu comunicador, nada menos. Saben que tengo todos los datos de la investigación del Dr. Cere. ¿Y creen que son las chaves del reino? Pronto vendrá un helicóptero a rescatarme. Imagina el daño que podría causar fuera de los límites de estos muros. Claro que si crees que puedes detenerme. ¡Qué hijo de puta! Eso es justo lo que quería oír. Ven a buscarme, Crane. Vamos a terminar lo que empezamos. ¡Te voy a matar, nigga! ¡Te voy a pinche matar! ¡Te voy a hacer muchas cosas horribles! ¿Y para dónde es? ¿Vaya? ¿Cuál me deja más cerca? Vamos a agarrar esto. ¡Permiso! ¡Tengo que matar a un pinche enfermo mental! ¡Ay, güey! ¿Qué pedo? ¡Yo me voy por abajo! ¡Chingue su madre! ¡Eje! ¡Woohoo! ¡Caso soy un pinche dios intergaláctico de la NASA! ¡No! ¡Ya la cajetié! ¡No! ¡No! ¡Qué pedo! ¡Nada! ¡Órale, pinche! ¡Tengo que ir a matar a ese maldito negro! ¡Caú estoy bien pinche armado hasta los pinches dientes! ¡Sí que vale, pinche! ¡Espera lo que ese güey quiera! Aquí hay unos putos, ¿ya vieron? ¡Ay, qué onda! ¿Los violamos o qué onda? ¡Eh, qué violamos! ¡Oigan! ¡Eh! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Me! ¡Les encargo mis bombas! ¡No! ¡Porfa! ¡Digo! ¡No se enganches! ¡Voy a darla! ¡Oh! ¡Ah! ¡Muerte! ¡A la madre! ¡Lo partí a la mitad de ese güey! ¡Ah! ¡Muy bien! Esto me va a servir para venderlo Esto me va a servir para algo No hay otro Gracias, vete ¡Ah! ¡No se murió! ¡Perra muerte! ¡Ah! Punto de habilidad adquirido Nuevo nivel de potencia ¡Ah! ¡Excelente! No sé que sea eso Pero Me agrada ¿Dónde está el otro güey? Vamos a ver ¿No hay zombies por ahí? Muy bien Vamos a ver ¿Qué hay aquí? ¡Abre! ¡Abre! ¡Necra! ¡Oh! Chicos ¡Ajá! ¡Ajá! A ver Nuevo nivel adquirido Es este ¿Cuál es este? Dice Ataque en caída Remata a los enemigos Con un letal ataque Aéreo en el salto Mantén Mientras estás en el aire Requiere un arma A una mano ¡Uuuh! ¡Me agrada! O sea Estoy en el aire Y aprieto RT ¿Cómo que RT? ¿Cuál es RT? Déjenme ver cuál es RT Ok Ya vi cuál es RT Entonces a ver ¿Cómo que mientras estoy en el aire? ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué pedo! ¡Me está tragando! ¿Y el escape rápido? ¿Qué? ¡Oh! Vayan ahí Para que se electrocuten ¡Ah no! ¡Me violan! Ok Tengo que ir allá arriba Se me olvidaba O sea Agárrate ¿No? Mínimo Ok Vamos a ver ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Abre Supongo Déjenme pasar Dice Entra a las alcantarillas Muy bien Vamos a las pinches alcantarillas ¡Wiwis! Raze ha llegado a un acuerdo con Isai Y va a escapar de Harran Con los datos de la investigación del Dr. Cere Debo detenerlo Me da igual que esté loco Y que sepa que voy a hacerlo Sí Al... Y negro Punto Ok Vamos 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 ¿Qué pedo? ¿Es por aquí? Tengo que bajarme O que me acuerdo De este pedo O no Puta Se dice que es para allá Pero Maldita sea No me dice por dónde ¿Dónde? A ver ¿Hay alguna salida distinta? Ay wey Rompete las patas Ya sabes Es que no me dice ¿Por dónde? Si es por ahí abajo Dice Enfréntate a Ryzen En la zona En la azotea del edificio Ah ya Bueno Que haya zombies Al menos Aprendo mi lucecita Sí, zombies Oye Órale Órale Eso Gracias Ok Para caer No es Gracias por participar Se los agradezco Comperts Ok Y aquí ¿Qué pedo? Arriba Bien Si tengo esta madre Para que escalo ¿No? Seguro es para allá Ok Bácala ¡Chinga tu madre! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Corre! ¡Viene detrás de mí Wey! ¡No! ¡Guero! ¡Chinga en su madre! Oye ¿Por aquí ¿Para dónde? ¿Dónde está escupiendo? Wey Verduras No escupele a tu hermana ¿No? Gracias No, 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 no No, no, no Que me dice que es para allá Pero No me dejes calar No mames ¡Hala! Mierda Mierda No sé que es para allá Pero No me hubiera salido A ver Tendría Tenía que haberse ido derecho A ver No Es que obviamente Está tapado Verga ¿Qué chingadas Tienen que ser aquí? No 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 A ver No 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 Difícil Ajá Pero no quiero abrirlo Vamos a encender la radio ¡Ay, güey chepo! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Viene un pinche enfermo detrás de ti! ¡Ok! Es lo más lento, ¿no? Digo, es que lo está haciendo muy, muy rápido Como para que te vengan a violar estos güeyes ¡Corre! ¡Ah, chisumad! ¡Corre, corre! ¿Por qué unos tan amarillos? ¿Qué pedo con su vida, hombre? ¡Coper! Gracias Será por allá Sí, sí, es para acá Oh, en los barrios bajos Uy, si tenía que ir a los barrios bajos me vio... Sí, sí, ya lo sabíamos Con los datos de la investigación del Dr. Cere Debo detenerlo Me da igual que esté loco Y que sepa que voy a hacerlo ¡Sin huevos, puto! La canción sí ya lo colchona Genial, genial Es de noche Eso me agrada tanto ¡Huevo! No es que ir para allá Pero tengo que rodear ¿Por qué? Porque Los pinches negros del Hawking Que rodean Y ya, es todo lo que importa Bajo me cubro Por cierto Muy bien Tengo que subir todo ese pedo Este Pero igual Que tenga un excelente día Tarde, noche Que hueja de este pedo No olviden comentar Perdón No olviden comentar Suscríbete y compartir Y en la parte de abajo Se encuentran Mis redes sociales Para cualquier cosa Así que Pues ya se las abren Para que cobijas ¿Vale? Pienso mucho amigos ¡Chao!